Juan Carlos detenía el carro en mitad de la cuadra, bajaba de un solo salto y ya en la vereda gritaba lechero. Un número impreciso de mujeres con recipientes de todo tipo, lo rodeaba en cada parada. Él las atendía a todas. Una recopilación de notas que publiqué en diarios y revistas de diferentes medios del país, y en el caso de alguna del extranjero, que las uní en una especie de cambalache, porque separé el libro en diferentes momentos. Hay uno que, en el principio, que son pequeñas historias, pequeños cuentos, minicuentos, como le llaman ahora. Después hay una segunda parte que está toda vinculada al tabaco. Esas eran notas que publiqué exclusivamente en una revista que se llamaba Tintos y Blanco. Después hay unas notas, sí, que se llaman bajo la especie de una biblioteca, que están vinculadas a la literatura, a lo que en última instancia hago yo. Y a los escritores, escritores y escritoras, y bueno, escritores y escribientes, está todo vinculado ahí. Después hay una última parte que se llama Sir Ramos Generales, que como el nombre lo indica, nuclea o reúne diferentes cosas de diferentes motivos. En esto fue un poco una propuesta de la gente del Centro Cultural de la Cooperación, que tienen un centro editorial muy grande, que publican libros en tiradas masivas, a lo que hoy se puede llamar tiradas masivas por la cantidad de ejemplares, de miles de ejemplares que hacen, y que los venden a precios muy accesibles a todo el público. Creo que el libro mío se está vendiendo a 30 pesos. El libro cierra con una nota que escribí para Página 12, cuando la muerte de Néstor Kirchner, que se titula Las dos plazas, y me pareció interesante cerrarlo, es una nota muy corta, donde a partir de la muerte de Kirchner yo establecía, hacía una suerte de cierta autoconfesión. Yo no soy peronista, no voté nunca al peronismo. Sí, voté al peronismo cuando voté a Kirchner. Años después, muchos años después, muere Kirchner, y yo voy a la plaza, uno era Plaza San Martín, esta era Plaza de Mayo, yo voy a la plaza, ya con 70 años, voy a la plaza, y ahí me encuentro con gente que estaba dolida por la muerte, pero había mucha juventud, mucho fervor, mucha esperanza. Y de pronto recordé que en aquella Plaza San Martín del año 55, había viejos, en el peor sentido de la palabra viejos, incluso los más jóvenes eran viejos, no había esperanza, había odio, rencor, un poco lo que está pasando en ciertos sectores de este país en estos momentos. Pudo haber sido por el olor al establo, por las arrugas del guardapolvo, o por mi cara de felicidad. Fue uno de los castigos más duros que recuerdo, pero no me importó. El camino del héroe, leería años después, tiene sus riesgos. ¡Gracias!